hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerles esta hermosa propuesta de esta hermosa de estas hermosas argollas en grisales y muchas sillas miren hoy vamos a hacer un trabajo muy diferente hoy vamos a trabajar con lo que viene siendo la expansión o darle una forma vamos a decir 3d o un poco más amplia a lo que viene siendo nuestras argollas por ejemplo esta es una argolla pequeña y lo que vamos a hacer es ampliar un poco miren para que se vea un poco más grande bien si te gusta lo que está viendo por favor regalarnos un like activa la campanita de notificación para que youtube de notifique cuando hagamos vídeos todo gracias a toda la suscriptora y todo el que está suscrito a nuestro a nuestro canal por regalarnos siempre un like y comentar nuestros vídeos recuerda que no pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy bien los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso vídeo o esta hermosa técnica tenemos mostacilla de la número 11 mostacilla de la número 8 cristales 4 tijera aguja e hilo vamos a utilizar el hilo neymun para esto y tenemos una argolla esta argolla mide alrededor de 12 milímetros recuerden lo que siempre les he dicho trabajen con los materiales de su preferencia o los materiales a su gusto y los colores a su gusto bien para empezar y también vamos a necesitar un poco de pegamento del f6000 vamos a utilizar lo primero que vamos a hacer en nuestra aguja ya ensaltada con hilo neymun recuerden trabajen con los materiales de su preferencia y el hilo de su preferencia me voy a enganchar en esta parte y vamos a hacer tres nuditos bien firmes así de esta forma y lo vamos a llevar no lo vamos a llevar recuerden que en vídeos anteriores le hemos hablado de esta parte aquí verdad entonces lo vamos a llevar hasta aquí y apretamos antes de cortar este exceso vamos a asegurar de que nuestra pieza y nuestro hilo estén asegurado y vamos a tomar una puntita de hilo así y de pegamento y la pieza punta que está aquí vamos a cerrar porque ya lo vamos a utilizar y lo vamos a hacer así vamos a llevar nuestra punta y vamos a dar dos vueltas antes de cortarlo simplemente dos vueltas para que el pegamento que pusimos ahí anteriormente asegure nuestro trabajo disculpen el ruido ahora ya que está seco cortamos ahora sí vamos a trabajar con las musascillas del número 8 y el primer paso que vamos a hacer que vamos a realizar es tomar dos musascillas del número 8 de esta forma de esta forma así como pueden ver lo vamos a llevar hasta la parte de abajo y vamos a entrar nuestro hilo por las bien entramos nuestro hilo a través de la argolla y vamos a subir por la primera musascillas del número 8 como pueden ver recuerden al principio nada es fácil este pedacito de hilo que ustedes ven aquí que se está viendo no importa lo pueden cortar después lo importante es que ya el pegamento que está aquí aseguro nuestra pieza bien hagan su hilo de esta forma así y tomamos una musasilla del número 8 y vamos a pasar a través de la argolla así que quede de esta forma que nos quede la musasilla sobre la argolla así y pasamos nuestra aguja por la musasilla bien ahora para que ustedes no se me confundan vamos a cortar este pedacito de hilo que tenemos ahí y listo ya lo cortamos ahora nuestro trabajo se repite tomando otra vez otra muy sencilla recuerden trabajen despacio con amor miren y siempre vamos a dar el hilo si gustan esto también lo pueden hacer con hilo nylon pero esta vez yo lo estoy haciendo con este hilo para que ustedes puedan ver la secuencia de los pasos bien esto se repite miren aquí está nuestra miren con ayuda de nuestros dedos hacemos que sostenemos la musasilla del número 8 así así de esta forma bien vamos a repetir miren miren si su hilo se enreda como me pasó aquí miren mi hilo centro por este lado primero lo que uno tiene que sacar es la musasilla marquería y volver a empezar bien ahora yo voy a adelantar todo este paso vamos a llegar justamente hasta aquí recuerden que siempre he hablado en los vídeos anteriores aquí arriba en esta pestaña de aquí le vamos a dejar el link de unos cuantos vídeos que ya hemos realizado en nuestra plataforma o en nuestro canal de youtube que indica cómo llevar la mocosilla hasta este extremo para que esa parte miren lo que le hablo para que esta parte no choque con esta al momento de ustedes cerrarla entonces yo voy a adelantar y nos vemos cuando estemos aquí bien chicas miren estamos llegando hasta la parte donde le indique solamente nos cuesta poner una sola estamos poniendo la última ya en el sitio donde vamos a colocarla y hemos puesto la última aquí está que no interfiere con esta parte de aquí donde toca cerrar el largo ya entonces ahora lo que vamos a hacer es alar nuestro hilo la damos con nuestras manos y lo que vamos a hacer es vamos a poner otra línea de moza silla del número 8 sobre esta línea de moza silla ok entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre dentro del hilo miren trabajamos dentro del hilo y lo que vamos a hacer es tomar dos moza silla y lo que vamos a hacer es tomar este hilo que está aquí en la segunda moza silla como pueden ver y vamos a pasar nuestras dos moza silla para que queden prácticamente una sobre la otra así de esta forma y ahora tomamos una y esto lo vamos a repetir este paso también se repite estos pasos son repetidos como si como ustedes lo pueden notar este es una técnica en peyote este es una técnica en peyote que utilizamos mucho para decorar nuestras argollas y estas argollas son pequeñitas y lo que estamos haciendo es darle dimensión hacerle un agrandamiento para que ella se vea un poco más grande estamos colocando las moza silla colocando las moza silla recuerden siempre de apretar su trabajo sortarlo un poquito para ver cómo va quedando para que no le quede espacio entre las moza silla y la siguiente moza silla que ustedes vayan a colocar siempre aseguren de ganar su hilo ahora tengo que usar la ветra así ya vayas no miren pero lo cual está lo que hacemos es mas vamos a pasar este que nos logra que despegaste el pero de colocar las mosas y ya base o sea esta que son las número 8 eso viene siendo las mosas y ya base aquí estamos poniendo la última mosas y ya colocamos las últimas mosas y ya lo que son base para comenzar a colocar vamos a colocar los cristales del número 4 y estos pasos se repite nuevamente vamos a empezar con dos cristales y nuevamente en vez de pasar por estas dos porque si no los cristales no van a quedar muy afuera vamos a empezar por esta con la segunda como pueden ver recuerden que aquí tienen que trabajar un poco más despacio recuerden de repasar sus cristales por ejemplo miren de esta forma aquí cuando pasen aquí para repasar el cristal pasen después que estén arriba del cristal pasen por debajo de las mozacillas así suban por estas que están aquí abajo y van a hacer esto y vuelven y se colocan en el cristal esta es la forma de repasarlos bien no se ve nada de hilo ni el repasado que ya hayan hecho yo me lo voy a repasar por el tema del tiempo pero si tienen que repasarlos tanto en nylon como en nylon se pueden también de siempre cada vez que terminen hacer un pequeño remate en su paso ya ha terminado por si tienen que debaratar que no se debarate por completo pero con el comentario al principio que esto es una técnica que se repite esto es prácticamente un paso básico cuando empezamos a aprender las técnicas de peyote y cuando comenzamos a elaborar bisutería este es un paso básico seguimos colocando los cristales y solo nos cuesta tomar y estamos terminando recuerden de repasarlos así estamos bien aquí aquí lo que voy a hacer es que voy a bajar hacia este extremo por la mozacilla mira traten de bajar despacio voy a que no se enrede mi hilo de esta forma y me voy a pasar a través de la alboria voy a subir por esta mozacilla voy a apretar voy a hablar y voy a hacer un pequeño remate aquí lo único que tienes que hacer es levantar su hilo si se enredo levantamos un poco con ayuda de la tijera o ayuda de la de la pisa bien y aquí terminamos de colocar todo lo que viene siendo nuestra línea en cristal ahora vamos a empezar a hacer esta decoración decoración ya para finalizar nuestra argolla y vamos a tomar una mozacilla del número 8 una mozacilla 11 y una 8 y vamos a trabajar justamente dentro de los hilos igual el mismo paso pero en vez de empezar en este que está aquí vamos a empezar en este al principio en este así tiene que quedar entonces pasamos por la mozacilla del número 8 así de esta forma aquí tienen que alar poquito bien y así miren aquí donde está así tiene que quedar el primer paso ahora tomamos una mozacilla del número 11 y una 8 y vamos a pasar otra vez de aquí sale nuestro hilo de la número 8 y vamos a pasar por el hilo que nos queda de frente así este paso volvemos y lo repetimos tomamos una 8 una 11 perdón y una 8 atravesamos el hilo yo siempre lo pongo hacia la parte de atrás para que si me haga más cómodo paso por la mozacilla para que ustedes puedan ver bien tomamos la 11 y la 8 y hacemos esto otra vez miren vamos a trabajar en el mismo hilo en este en los hilos en esos hilos vamos a trabajar hasta dos veces y así vamos a trabajar otra vez porque lo que estamos haciendo es un borde y este borde lo llamamos embroidery este borde es un borde y y a Miren como va quedando nuestro borde Recuerden que trabajen con los materiales de su gusto y los colores de su gusto Terminamos Bien Bueno chicas, recuerden de seguirme en todas las redes como El Rincón de Rosy y recuerden de regalarnos un like, activar la campanita de notificación si te gusta lo que estás haciendo para que nuestro canal siga creciendo. Recuerda que puedes compartir nuestros videos también con la persona que más te guste o con todo el mundo si gustan, para que nuestro canal siga, tenga mayor el pan y aquí estamos casi finalizando nuestras argollas de esta forma. Conocen. Y hemos finalizado Entonces vamos a subir Hacia la parte de arriba Igual, nuevamente Vamos a pasar Por la moza silla de la número 11 Que tenemos arriba Bajamos otra vez Y aquí miren Con mucho cuidado Aquí miren Usted ve donde está este hilo Con mucho cuidado Ahí despacio Por favor para que nos lo vaya a amarrar Nos lo voy a hacer un nudo Vamos a hacer un pequeño remate Bien Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a recorrer otro poquito No es bueno hacer un solo nudo En un solo extremo O en un solo lado Vamos a recorrer otro poquito Nos quedamos en la parte de abajo Y aquí vamos a hacer otro De igual forma Despacio Para que no se nos haga un nudo Ni se nos vea mucho el hilo Ahora vamos a subir De esta forma Y aquí yo voy a hacer otro Y aquí yo voy a hacer otro Bien Ahora con mi tejera Voy a cortar Bien Miren Y aquí ya están terminadas Estas hermosas argollas Eran pequeñas Pero ya le dimos Una dimensión Un poco más amplia Miren Y se ven un poco Mucho más grandes Bien Con la misma técnica Quedan muy bonitas Recuerden Trabajen con los materiales De su preferencia Y los colores A su gusto Bueno Si te gusto Lo que viste Y lo que estas viendo Por favor Regalanos un like Activa la campanita De notificación Y síguenos En todas las redes Como El Rincón de Rosy Recuerden Que es muy importante Cuando ustedes se suscriben Y nos regalan un like Nos vemos pronto Hasta otra entrega Si les quiere a todas Recuerden De seguirme En todas las redes Como El Rincón de Rosy Bye